Bueno, aquí estamos, un poquito más recuperado ya del gripazo que hemos pillado y preparándonos ya para comer el roscón. Miren, esto os voy a enseñar. Aquí tenemos el rosconcito que lo compré yo ayer, saliendo de la calle un poco, aunque me costaba de salir, pero ahí está, compradito el roscón. Aquí está el Kim, está esperando también para comer el roscón. El Kim, está esperando para comer el roscón. Está limpito que lo lavé yo ayer. Y nada, la mañana de Reyes, no nos han traído nada un año más. Pero bueno, estamos aquí. ¡Mira, es mi madre! ¡Hola! ¡Ay! ¡Felicidades, felices Reyes! Vale por estar aquí. ¡Felices Reyes! Gracias, hijo, por lo menos te tengo aquí a mi lado, pero vaya tela. Aquí estoy, por narices. Desde el día 27. Estoy mal todavía, estrecha no hay que ocurrir. Ya, bueno. Pero vamos a comer roscón. Ya que no tenemos mucha salud, a ver si toca algo de la lotería, ¿no? ¿Del niño? Esto. Yo no sé ni lo que tengo aquí. Aquí hay de este, ni del niño. Mira, a ver si toca el niño. Pero vamos ahora a lo que vamos a comer roscón, que eso nos toca seguro. Yo quiero un cachito. ¿Corte, corta? Gracias. No, corta tú, yo no tengo ni año. Yo te tenía toda esta cosilla que no podía ni prepararte bien, ni nada. No, si eso ya era de Navidad. Ya lo he empezado a usar. No he usado nada de esto. Sí. He usado. Colonia y esas cosas. Lo he usado hoy también, que día de Reyes. Hoy lo usaré. Que yo no he podido tener el cuadro que tengo allí, que quería ponerte la foto. A ver si lo ponemos después, ¿no? Después lo pondremos. ¡Felices Reyes! ¡Mamá! Gracias, hija. Te quiero. Aquí estoy un año más. A ver si el que viene lo estoy. Porque esté por ahí trabajando. ¿Lo veis feliz? Ojalá sea por eso. Ojalá. ¡Anda! ¿Vamos a comer roscón? ¿Vamos a cortar? Miquín. Carole foto a Miquín. Claro, el quín. ¿Ha estado con nosotros todas las Navidades? ¿Tú quieres roscón? Dale ahí un poco de nata. Un poco de nata de roscón. Espérate que lo voy a coger. Cógelo, cógelo. Vente conmigo. Vente conmigo. Mírame. A ver, dale un poquito de roscón, ¿no? ¿Qué es el roscón de Reyes? Dale un poquito de roscón. A ver, aquí tiene nata. Uy, la nata, qué buena está. Toma, Quín. Toma. Te va a Damari. A ver, a ver. Te va a Damari. A ver, toma. Qué buena está. Uy, no le gusta. No, no le ha gustado la nata. Toma, nata del roscón. No, él quiere pollo. Toma. Toma la nata. ¡Cómetela! Que él se llena el bigote que está limpio. Está tan limpito y tan guapo. A ver, a ver, a ver. No quiere, no quiere, ya está. Se revuelve. Ay, no, no quiere el king. Quín, ¿nos vamos? Arriba con los gatitos. Vamos, nos vamos. Es que se quiere bajar, bájalo ya. Vamos, nos vamos. Ay, ay. Ay, Dios mío, todavía no estoy bien. Tú quieres, tú quieres. Uy. No sé qué buscas. Quería ir arriba. Quería ir arriba con los gatitos. Sí. Pero ahora vamos a comer el roscón. Bueno, mira. A ver, largo, sin estrellas. Hacia las navidades, sin estrellas. Estrelladas. ¡Hala! El roscón. Vamos a comer el roscón. ¿Estás grabando? Sí. Bueno, estoy cortando aquí. Parece que algo me ha tocado. Se está tocado. ¿Sabes lo que será? Espérate. A ver. A ver. Ahí tiene que haber algo. Sí, sí, porque he notado yo al roce. Al roce. Al cortar. Espérate. Será el rey, será el haba. No te vaya a partir un diente. ¿Está bueno? A mí me gusta porque es de nata. Ahora, vamos a ver. A ver, sal de dudas ya. ¿Qué es lo que tiene ahí medio? ¿Qué? ¿Qué es eso? No se nota. ¿Pero qué es? ¿El rey o el haba? Claro. Mira a ver. Por justicia debiera ser el haba. ¿Qué? Al fin y al cabo lo he pagado yo. Pero si es el rey te ponemos la corona. Es el haba. Lo sabía. Bueno, como lo has pagado, ya está pagado. ¿Cómo ves? Haba. Habita, habita. ¿La ves? Sí. Nada. Como lo he pagado por todo, justo. ¿Quién quiere lava? ¿Quién quiere lava? ¿Dónde está el king? ¿Dónde está? Lava. No lo veo. Está allá abajo. No quiere lava. Toma lava. No quiere lava. No quiere. Toma lava. Toma lava. No, el king quiere ir arriba con los gatitos. Bueno, chiquillo, que aproveche. Bueno, chiquillo, que aproveche. Muy bueno que está el rojo. Yo me voy a comer el mío también. Me coloco. Y esto se le da a un sitio para que se dé la vuelta, ¿no? ¿Qué? Pero, ¿cómo? Hola. Aquí está. Aquí se va por aquí. King. Al king parece que le han traído un regalo a los reyes. Parece que le han traído un regalo a los reyes. Mira lo que es. Mira lo que es. Y hace... Él lo quiere, él lo quiere. Pero está en lo alto del tejadillo. ¿Ahora cómo se baja? Vamos a cogerlo. Vamos a cogerlo. Vámonos abajo. Coño. Cógelo. Así. Así. Uy, que lo coge King. Que le gusta. Pero aquí lo va a manchar. Vamos a... 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 Llevame para abajo. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Ahí va... Le encanta Al King le han traído el juguete limpito Felicidades King Feliz al rey Ya está grabando Mira aquí Él lo quiere ¿Tú quieres? ¿Tú quieres muñequita? ¿Tú quieres muñequita? Déjale que lo coja Pero déjale que lo coja un poco Tú estás arriba y tú estás abajo No puedo ver Que se va, que se va A ver sigue, sigue regrabando Lo voy a coger yo Lo voy a coger yo Y le mira como tira con el culo para arriba ¡Eder King! ¡Eder King! ¡Salta! ¡Salta, cógelo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cógelo, hijo! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Para el King! ¡Ay, qué loco yo! ¡Ay, qué loco yo! ¡Ay, qué feliz con él! ¡Eso ha sido cierto, eh! ¡Es un regalo que le hice yo! ¡Al King! ¡Un regalo bueno! ¡Eso es feliz! ¡Por lo menos he hecho feliz a alguien en mi vida! ¡Mire! ¡No puedo morir! ¡No puedo morir tranquilo! ¡Eso es feliz a alguien! ¡Eso es feliz! ¡Que se la come, King! ¡Que se la come! ¡Se lo lleva ya! ¡Ay, qué bien! ¡Por lo menos, mira! ¡Qué bonita! ¡Ah! ¡Qué feliz! ¡Gracias! ¡Coges perros! ¡Padre! ¡Da igual! ¡Te acabo de despertar! ¡La mañana de Reyes! ¡Eh! ¡Lo acabo de despertar la mañana de Reyes! ¡Está despeinado! ¡Pero ahí entre! ¡Sí! ¡Mira! ¡Abre ahí! ¡A ver qué es eso! ¡Qué te traigo yo ahí! ¡Mírame! ¡Hola! ¡Hola! ¡Abre la bolsa a ver! ¡Yo no he podido poner Reyes! ¡Abre la bolsa a ver lo que hay! ¡Abre la bolsa! ¡Tú ábrela! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡No, no! ¡Es por el otro lado! ¡Por el otro lado! ¡Venga! ¡Saca! ¡Saca! ¿Eso qué es? ¡Uy! ¡Esto es un cacho de rosco de navidad! ¡Roscón de Reyes! ¡Cesillo! ¡Hemos estado metiendo este chillo! ¡Para comer un cacho, no? ¡Aro! ¡Hola! ¡Pues venga! ¡Vamos a comerlo! ¡Venga! ¡Coge un cuchillo ahí! ¡Pero ya lo traigo aquí yo! ¡Está todo preparado! ¡Está perfecto! ¡Aro! ¡Aquí está preparado el cuchillito! ¡Anda! ¡Felicidades! ¡Felices Reyes! ¡He venido yo ya! ¡Mira! ¡Qué buen roscón! ¿Qué te gusta, con naranjita o con verde? ¿Qué te gusta, con naranjita o con verde escarchado? Con naranja, me parece. ¿Naranjita? Cortamos el de naranjita. A ver, a ver. Vamos a cortar aquí un cachón. Con una mano es difícil, con una mano es difícil. En busca tuya ahora. Pues ya no tiene que ir. ¡Toma! Gracias. Dale un bocado, que a veces te gusta. Gracias y felicidades. Sí, dale un bocado a veces te gusta. Que alegría, la única... Bueno, y dos amigos más, y ya está. A ver, a ver cómo está. Dale un bocado, es tierno. Bueno. ¿Está rico? Bien. Es con nata. Mira, el gato quiere comer también. Hace miedo. Gato. ¿Pos con? Dale está rico, ¿no? Anda, felices reyes. Gracias. Felices reyes. Gracias. Gracias. Pues nada. Ahora voy a comer yo otro cacho más. Bien. Ahí está. Ahí está. Eso es. Adiós, gato. Miau. Miau. Cómete el rosco. Aún. Cómete el rosco. ¡Gracias por ver!